Amarillo de Sistema, que me parece que tiene mucha tranquilidad en este partido, lo tiene prácticamente controlado y está lejos del arco por este momento. Ahí está Leo Troya, van a levantar esa pelota, atención, jugaron corto, ahí está Cruz, buena la pelota para Leo Troya, le pega Troya, muy atento Bon Jovi Salazar, y sale jugando Cleber Herrín, que bien que cerró abajo el número dos, que es Roberto del Castillo que ya está en cancha, a ver Maldonado le pegó, otra vez Salazar, le digo si esto sigue así, es porque el arquero Salazar ha tenido una gran noche, si dos atajadas impresionantes de Bon Jovi, bien Guerrero, atención, mete el centro, de cabeza está, era buenísimo.